Venga, 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 venga ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ya en el hotel de nuevo después de disputar el campeonato de España de kilómetro vertical y nada contento por volver a correr después de la lesión, contento por poder estar aquí en Jaén y disfrutar de esta experiencia y de una carrera de nivel como ha sido este vertical y nada vamos a pasar a analizar un poco qué ha sido, qué impresiones, qué sensaciones he tenido y también el aprendizaje o los puntos positivos y también los negativos que sacó de ella. Vamos a ello. Voy a empezar mirando la clasificación y después poco a poco os iré explicando los diferentes tramos de la carrera, lo que he sentido, cómo me he encontrado y las cosas que me llevo para casa. Entonces al final ha ganado en chicos Manu Merillas que es un buen bicho y yo me he quedado el 21 absoluto con 36 minutos 30, esto a meta, pero en el paso medio en el kilómetro 1,7 he pasado el décimo con 13,51 bastante más cerca de los primeros teniendo en cuenta el tiempo que he perdido al final. El primero ha pasado en 12,55 y yo un minuto más tarde y en cambio en meta. Me han sacado 32,34, 36,30, 4 minutitos. O sea que ya os podéis imaginar un poco cómo ha ido la carrera y cuál ha sido su dinámica. La carrera ha empezado bien, me notaba fuerte, me notaba bastante ágil. Sabía que no tenía una base de entrenamientos muy buena y tampoco me había podido probar pues dando gas a fondo, pero bueno, salía fuerte, el pulso iba normal, iba subiendo, a los 2 minutos pues ya estaba en mi umbral, que son los 190 pulsaciones aproximadamente. Se mantenía bastante constante los 10 primeros minutos y casi diría hasta el 13, 14, que aquí coincide un poco con este segmento que ya os enseñé en la previa y son los primeros casi 400 metros de desnivel positivo y me encuentro bastante, bastante cerca de los primeros. Pere ha pasado en 12,33 y yo 27 segundos después, así que es un bastante buen parcial, pero como veis aquí pues ya después, aunque no se aprecie mucho, pulsaciones ya mucho más bajas, 180, 180 y pocas y al final aún más, 170 y pico en algún punto y al fin y esto es una cosa que en un vertical pues no puede pasar si quieres mantener un ritmo alto y quieres no perder posiciones, quieres pues mantenerte allá y ir a por todas. Como os enseñaba el primer parcial, pues aquí tenéis el segundo, los 550 metros a partir del punto donde nos hemos quedado antes y aquí ya el Com está en 19,49 y yo me voy a los 21,31 y no en fecha de hoy, sino del campeonato de España del año pasado, que fue en la misma carrera y hoy he hecho medio minuto más todavía, he hecho 22 minutos, así que a más de 2 minutos de pere, lo que es mucho tiempo teniendo en cuenta que ya había perdido un minuto o un minuto y pico al principio, pues termina sumando y termina pesando. Aquí en los parciales se ve súper súper bien pues un poco la caída en el ritmo y en las sensaciones que he tenido, el primer kilómetro pues en 10 minutos y medio subiendo 330 metros de desnivel, lo que sería hacer el kilómetro vertical los mil positivos en 31 minutos o en 31 minutos y medio, lo que es una burrada, sería súper bueno, pero después ya el ritmo y el rap que tiene en cuenta la pendiente pues ya se ve que baja muchísimo a números bastante bajos, así como el ritmo cardíaco que en el primer kilómetro, en los primeros 10 minutos y medio pues es alto, aunque no es muy muy alto porque en otros verticales pues me había mantenido en 190, 195, 200 pulsaciones durante más de 20 y 30 minutos y aquí se ve que ya van bajando cada kilómetro. Y nada, tampoco hay mucho más que contar, no es una carrera que por el resultado o las sensaciones en meta pues me tenga súper súper contento, pero como siempre se tiene que relativizar un poco, tener claro de dónde venía, que hace tres semanas pues estaba parado y estuve parado más de dos semanas y que pues en medio de una preparación estar parado tantos días pues cuesta y además de lo que pueda repercutir en la forma, pues el hecho de no haber podido hacer pues entrenamientos de calidad, entrenamientos de series con buenas sensaciones, creo que ha sido el causante de que hoy no haya ido como soñaba, digamos, y por lo que he sentido durante el transcurso de la carrera ha sido más a nivel de mentalidad, que es una cosa en la que creo que este año pues voy muy bien y tengo ganas y me veo bien, me veo fuerte, pero que al no haber podido hacer algún entrenamiento de calidad del que terminar y decir, buah, estoy en forma, estoy bien, pues me ha perjudicado y me he notado al largo de la carrera, me he notado que a la que perdía un poco el ritmo me costaba volver a darle y como tirar la toalla y pues se me ha hecho duro porque al final no me gusta no poder ir a fondo, no tener ese hambre y hasta aquí. Las piernas han acompañado bastante, está claro que no a tope, pero no me he notado mal, así que tengo muchas ganas de ahora darle cera unas semanas y volver a estar donde quiero estar y donde creo que puedo estar. Y nada más, como resumen, ha sido una carrera pues progresiva, pero para abajo, he empezado bastante bien y las cosas se han ido empeorando, pero así es la vida, así son las carreras, unos días se va bien, otros días pues no tanto y hay que seguir y ya está, seguir disfrutando, seguir aprovechando pues las oportunidades que se presentan y mañana animar a los compañeros y compañeras de la selección y a todos los y las que estaréis corriendo en la Sky Race y si puedo os traeré también un vídeo. Así que gracias por todo el apoyo que le estáis dando, que estoy súper contento y a seguir y espero que pronto me veáis mucho más arriba. ¡Vamos!